Bueno, en la noche, claro, usted dice, ¿por qué no podemos ver por televisión a Verónica Barano? ¿Por qué no la podemos ver o la podemos ver con Dito? La semana que viene, ¿sí? 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 ¿Qué pasa la semana que viene en tu vida, contada? Voy a hacer un papel en la alta comedia muy lindo. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué alta comedia es? Una chica de sociedad. ¿Y justamente el sábado 8? El sábado 8, exacto. El día que no estoy en Quilmes esa noche. ¿Ah, sí? Me llevo un televisor para Verónica Barín. Mínimo, ¿eh? Sí, sí, por lo menos, sí. ¿Y después qué? Seguí contratada por el canal, hay proyectos, no se pueden contar. Me mata nada. Esta es una chica tan linda que habla tan bonita y no puede contar nada. No se puede. ¿Qué hacemos con ella, director? Y mostrarla, como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Más adelante traemos las premisas, si podemos. Caserta está enamorada de vos. ¿Ah, sí? Sí, gracias, Caserta. Es uno de los primeros planos espectaculares. ¡Qué divino! No, no lo hace porque esté enamorada, porque es muy enamorada de su mujer. No, es amigo de papá, Caserta, sí. Debe ser por eso. Pero es más grande que tu papá. ¿Sí? Sí. No te engañes, corazón. Fíjate esta rubecita tan linda. Se llama Mónica Cruz y canta No te engañes, corazón. Para vos, corazón. No mientas, corazón, que no es así, que me doy cuenta cuando él se acerca a mí. No mientas, corazón. No mientas, corazón, que no es verdad, que tus latidos no son casualidad. Lo sé muy bien, puedo entender que tú no quieras sufrir por un querer. Lo sé muy bien, lo sé muy bien, lo sé muy bien, lo sé muy bien, ya nos pasó, pero no vale querer decir que no. Corazón, 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 no me engañes, corazón, 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 no me engañes, corazón. Yo sé que te enamoraste, que tengo un nuevo amor. No mientas, corazón. No mientas, corazón, que yo sentí que enloqueciste cuando lo conocí. No mientras corazón. No mientas, corazón, corazón, que sé muy bien, que si lo quiero lo quieres tú también. Lo sé muy bien, puedo entender que tú no quieras sufrir por un querer. Lo sé muy bien, ya nos pasó Pero no vale querer decirle que no Corazón, corazón, no me engañes Corazón, corazón, corazón No me engañes, corazón Corazón, corazón, no me engañes Corazón, corazón, corazón No me engañes, corazón Yo sé que te enamoraste, que tengo un nuevo amor Corazón, corazón, no me engañes Corazón, corazón, no me engañes Corazón, corazón, corazón No me engañes, corazón No me engañes, corazón Yo sé que te enamoraste, que tengo un amor, un amor. No me engañes corazón, ¿qué haces Jerry Evans? ¿Qué destino tuyo, Grónica? Siempre al lado de un mago. No le vayas a sacar ninguna prenda íntima, por Dios, pero que ir. Le dijo que no. Ya le prometí que no. Y lo que voy a hacer hoy es un estilo de magia oriental, algo increíble. Para eso traje una moneda china, ¿verdad? Mirá qué bonita. Te voy a pedir que saques una etiqueta, por favor. Cualquiera. Y la pegues acá, por favor. Es muy importante eso. Que ella la firme, para que sea la única moneda firmada por ella. Qué lindo, un autógrafo voy a tener. Qué bárbaro. Perfecto. ¿El teléfono no? No, yo pregunto. Otra etiquetita. Está ahí, ¿verdad? Moneda firmada. Ahora mira, mira bien, mira bien. Un pañuelito. ¿Tiene algo de pañuelito? Nada, absolutamente nada. Lo mostramos de los dos lados. Y ahora atención, porque coloco la moneda aquí debajo. Quiero que lo veas bien, atención. Quiero que la toques y todo que veas que está. Está la moneda y la voy a dejar aquí. Atención, atención, atención. Voy a jugar con un vaso de agua. Ténelo, por favor. Ténelo, tenelo. No, no, no. Por acá tengo algo increíble. Atención. Un posabaso chino. Increíble, me lo regalaron en China. Vaso de agua. Y ahora mira bien. Porque lo que voy a intentar hacer hoy no es algo tan fácil. Vamos a intentar hacer lo siguiente. Toma, por favor, de la moneda. Que la moneda caiga ahí. Es fácil eso. Cualquiera lo hace. Eso es fácil. Lo increíble es que voy a intentar que la moneda, Silvio, cuando ella la tire, atraviese el agua, el vaso, el posabaso y la mesa. Y para eso voy a llevar limpiamente mi mano debajo. Y soltala, por favor, cuando quieras. ¿Escucharon? Sí. Atención. Descubro lentamente. En el pañuelo no hay nada. Un momento. Hay un vaso o algo. Me presten una copa, señor. Me presten una copa. Una copa. Para que vean en casa y puedan observar que lo que digo es cierto. Aquí hay solo agua. Solo ruido y nada más. Y ahora atención. Posabaso. Algo mágico ocurrió. Porque si abrimos aquí, hay otro posabaso dentro. Abro aquí. Otro posabaso que ahora es chino. Entran uno dentro del otro. Fíjate. Chiquitito. Chiquitito. Para vasos pequeñitos abrimos otro. Y atención que me queda último. El último de todos. Y quiero que lo abras porque quizás sea una sorpresa. Abrilo, por favor. Aquí está. La moneda filmada. ¡La moneda lo filma! ¿Es tu moneda? No, 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 viejo. Pero son mamas de verdad, viejo. No quiero pensar lo que vas a hacer en esta noche. Te felicito. Qué increíble. ¿Cómo hace este muchacho? ¿Cómo hace Susan Ferrer para cantar tan lindo? Y cuando canta aquello de Lucio Dada, Caruso. ¿Te identifica? Sí, sí. El ley motil de concesionato siembra. Aquí está Susan Ferrer, Caruso. Aquí, donde el mar brilla y sopla fuerte el viento. Sobre una vieja terraza, frente al golfo de Sorrento. Un hombre abraza a una muchacha, después de haber llorado. Él se aclara la voz y recomienza el canto. Te quiero tanto, tanto, pero tanto, tanto. Es como un canto que grita desde el alma, te amo. De las luces en medio del mar, piensa en las noches de América. Y él tan solo en el amparo de los sueños y su espera. Te quiero tanto, 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 pero tanto, tanto. Es como un canto que grita desde el alma, te amo. Yo. Sentí el dolor de la música que brotaba desde un 라는 держITZ. Vio la luna salir de una nube. Me pareció más dulce que la muerte. Miró los ojos de aquella muchacha, ojos verdes como el mar. De pronto una lágrima cae, nublando su mirar Así es la vida que termina, mas no lo pensaba tanto Las notas las sentía felices, al comenzar su canto Te quiero tanto, tanto, pero tanto, tanto Es como un canto Que grita desde el alma, te amo Te quiero tanto, tanto, pero tanto, tanto Es como un canto Que grita desde el alma, te amo Te amo No, muchas gracias La pausa y seguimos en Grandes Valores El musical de la televisión argentina Gracias Todo al 9